El doctor Alejandro Herrera Ibáñez investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y el licenciado Gustavo Larios presidente de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales En este momento también se integrará el diputado Jorge Gaviño Ambriz de la Sexta Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que también pido un fuerte aplauso Es un gusto contar con la presencia de tan distinguidos académicos y representantes de nuestro pueblo para abordar el tema de los animales no humanos en México precisamente para aportar ciertos argumentos en torno a, si es posible, si es viable, concederles o reconocerles como sujetos o por el contrario como objetos de derecho Sin más, voy a ceder la palabra al doctor Alejandro Herrera Ibáñez quien es doctor en filosofía por la Universidad Indiana, Estados Unidos es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM profesor de ética ambiental y animal y de pensamiento crítico y argumentación miembro del programa universitario de bioética coautor del libro Falacias autor del libro Esta Existencia o Predicato Lógico autor de varios artículos sobre ética hacia los animales y hacia el medio ambiente y trabaja en el proyecto individual, ética y vida no humana Sin más, cedo la palabra al doctor Herrera Agradezco y felicito a los organizadores de este evento que hace algunos años quería pensar que tuviera lugar en la facultad de derecho esto no quiere decir que el tema del que vamos a hablar ya sea algo totalmente acertado en nuestra facultad al contrario es debatido, debatible y pues por eso estamos aquí para dar un vistazo al problema y a dar algunas razones por las cuales los animales no humanos pueden ser considerados como sujetos de derecho y que los animales no humanos tienen derechos morales y a raíz de que tienen derechos morales debemos pugnar porque esos derechos morales se plasman en la ley en el año de 1972 el profesor de derecho Christopher Stone publicó este artículo su Chris Huffsternick deben tener el estatuto los árboles hacia derechos legales para los objetos naturales en el Southern California Law Review y fue un artículo pues seminal que levantó mucho polvo el profesor es Thomas McCarthy Trusty Chay Law Amérito de la Universidad de Southern California de la Facultad de Derecho actualmente ya ha publicado un libro con el mismo título que reúne muchos otros artículos sobre el derecho ambiental aunque el título del artículo se refiere más allá de los animales incluso los árboles me parece que si el doctor Stone pugna porque los árboles se han tomado sin cuenta por el derecho como poseedores de derechos legales pues más lo va a hacer por los animales no humanos es un largo artículo que les recomiendo que lean ya con un brevísimo resumen dice que en la antigüedad había muchas entidades o entes que no eran considerados sujetos de derechos como las personas deformes las mujeres los ancianos había el senicidio y los niños que eran considerados algo menos que personas que eran consideradas cosas las mujeres sobre todo las casadas los enfermos mentales los fetos los indios o indígenas tampoco eran poseedores de derechos y ahora ya son poseedores de derechos en la ley sus derechos han sido reconocidos hablando de los chinos y judíos nos dice que en el siglo XIX los chinos eran considerados una raza marcada por la naturaleza como inferior por la Suprema Corte desde California no tenían derecho a testificar contra los blancos en asuntos delictivos y en el siglo XIII la ley trataba a los judíos como hombres fere nature o sea de naturaleza feral protegidos por una ley casi florestal como los venados formaban un orden aparte deben tener un estatus legal los árboles bueno aunque dice Stone aunque sea solo por el título de este artículo el lector debe saber ya la razón de este pequeño discurso sobre lo impensable hablo totalmente en serio cuando propongo que demos derechos legales a los bosques los océanos los ríos y a los otros así llamados objetos naturales en el medio ambiente más aún al medio ambiente natural en su totalidad su argumento es que lo que era impensable antes ahora ya se acepta entonces hay cosas que todavía son impensables para muchos pero que están cambiando poco a poco y se están aceptando cada vez más a decir que el medio ambiente natural debe tener derechos no es decir algo tan tonto como que a nadie se le debe permitir cortar un árbol cualquiera los seres humanos tienen derechos y pueden ejecutarlos de una manera legal y decir que medio ambiente debe tener derechos no es decir que debe tener cualquier derecho que se nos ocurra tenemos derechos diferenciados las corporaciones tienen derechos pero por ejemplo las corporaciones no pueden votar los bosques no pueden hablar pero eso no es una razón para negar es un estatus legal dice el profesor Stone tampoco pueden hablar las corporaciones los estados los infantes los incompetentes las municipalidades las universidades los abogados hablan por estas entidades los problemas legales de los objetos naturales deben tratarse como los de los incompetentes legales seres humanos que se han vuelto vegetales por ejemplo están en un estado vegetativo entonces debe haber una representación legal debemos tener un sistema legal en el que cuando el amigo de un objeto natural perciba que este se encuentra en peligro pueda apelar a la corte para que se cree el ser guardian es lo que llama guardianship hemos vivido con una ética antropocéntrica hasta la fecha aunque a cada vez menos pensamos que la ética muchos piensan que es nada más por los humanos para los humanos y entre los humanos pero que tal nos dicen algunos filósofos si extendemos el círculo y lo ampliamos hasta los animales esa es la teoría del círculo expandido lo podríamos ampliar mucho más también hacia todos los seres vivos y tener una ética no antropocéntrica eso nos da lugar a un montón de éticas ambientalistas entre las cuales podemos tener éticas zoocéntricas que dan un lugar moral a los animales no humanos y éticas biocéntricas que dan lugar a todos los seres vivos desde las plantas más rudimentarias hasta las más complejas y también desde los seres animados más movientes más sencillos hasta los más complejos como los primates más complejos o el ser humano más complejo a esto nos da lugar entonces a la propuesta del zoocentrismo el cual tiene dos representantes fundamentales los cuales son el origen de todos los movimientos que ahora tenemos por un lado el filósofo australiano Peter Singer con el movimiento liberacionista a raíz de la publicación de su libro Liberación Animal y con el filósofo norteamericano Tom Regan que escribió el libro The Case for Animal Rights que ahora ya se va a traducir en el Instituto de Investigaciones Filosóficas que dio lugar al movimiento por los derechos de los animales muy extendido actualmente en el mundo occidental el primer filósofo Singer piensa que si un individuo tiene el sistema nervioso central entonces tiene placer y dolor y si tiene placer y dolor entonces posee intereses para su supervivencia intereses básicos si tiene intereses básicos entonces debemos dar consideración igual a todos sus intereses debemos tomar en cuenta igualmente el hambre de un animal no humano que el hambre de un ser humano cheteris parilus en condiciones iguales y si no hacemos eso incluimos en algo que se llama especismo y luego tenemos al filósofo norteamericano Tom Regan que desde la línea kantiana del imperativo categórico nos dice que hay animales que tienen una serie de propiedades complejas mentales y esas propiedades mentales son propiedades como tener deseos tener creencias tener expectativas tener temores tener recuerdos es decir tener toda una vida mental bastante compleja muy parecida a la nuestra principalmente los primates pero no solamente los primates tenemos perros gatos muchos mamíferos de los cuales la etología nos dice que tienen toda una vida mental actualmente hay una ya disciplina cuyo nombre en inglés es animal cognition la cognición animal se han hecho muchos estudios que nos muestran que los animales no humanos tienen una conducta que revela la existencia de sucesos mentales por decir así en su cerebro y que si hacemos la hipótesis de que tienen sucesos mentales podemos tener mejores predicciones de que si hiciéramos la hipótesis sobre su conducta de que no poseen dichos sucesos mentales y si hay tales sucesos mentales en estos individuos entonces estos individuos merecen que no los tratemos como meros instrumentos de nuestros caprichos sino como poseedores de un valor intrínseco como fines en sí mismos diría Kant y al no tener un valor instrumental al tener un valor meramente instrumental sino tener un valor intrínseco entonces nos dice son poseedores de derechos él está hablando de derechos morales este es el profesor Tom Regan profesor emérito de filosofía en la universidad estatal de Carolina del Norte Jeremy Bentham el fundador del utilitarismo dijo que la pregunta fundamental no es si los animales pueden razonar tampoco es si pueden hablar la posesión del lenguaje no es relevante sino si pueden sufrir esa es la parte fundamental para decidir que deben ser dignos de ser tomados en cuenta desde el punto de vista ético o moral si aceptamos que tenemos obligaciones hacia seres distintos de los humanos entonces deberíamos aceptar que que esos seres tienen derechos para con nosotros podemos formularlo así si un individuo A tiene obligaciones morales hacia un individuo B por ejemplo si yo le presto le pido prestada una cantidad de dinero a alguno de ustedes esa persona tiene el derecho de reclamarme que yo cumpla con mi obligación de devolverle ese dinero que le pedí prestado entonces a nivel de individuos si A tiene obligaciones morales hacia B entonces B tiene derechos morales respecto de A si hacemos una formulación un poco más compleja incluyendo ya los derechos jurídicos diríamos que si A es un agente moral y B es un paciente moral X si A tiene obligaciones morales o jurídicas hacia B entonces B tiene derecho moral y o jurídico a reclamar por sí mismo o por medio de un representante con capacidad lingüística el cumplimiento de las obligaciones morales y o jurídicas de A hacia B porque lo de tener un representante porque hay muchos sujetos de derecho que carecen de voz son los sin voz por ejemplo los bebés aunque no puedan hablar reclamar sus derechos pues pensamos que tienen representantes que pueden velar por ellos y porque se respeten sus derechos lo mismo que los enfermos que ya no pueden expresarse han perdido toda capacidad lingüística y pues también podemos incluir a los animales no humanos entonces la carencia de un sistema de comunicación lingüístico no es relevante los humanos somos criaturas lingüísticas pero hay muchas criaturas no lingüísticas que igual se comunican entre sí y con nosotros si la semiótica estudia todos los sistemas de comunicación el sistema de comunicación lingüístico es uno entre miles de sistemas de comunicación las abejas se comunican los lobos se comunican los delfines las ballenas todos los animales humanos se comunican entre sí y con nosotros entonces la posesión de la capacidad lingüística no es de tan gran importancia como querían Descartes Davidson y compañía de hecho hace mucho tiempo la UNESCO en octubre del 78 emitió esta declaración universal de los derechos del animal que no tiene carácter vinculante desde luego pero que dio lugar a que muchas leyes protectoras de animales en muchos lugares del mundo tomaran en cuenta esta declaración universal de los derechos del animal el derecho el derecho a un trato igual el derecho a ser respetados a no ser crueles con ellos a respetar su libertad con los animales silvestres operales el no lucrar con ellos no dejarlos abandonados cuando estamos con nuestra protección el respetar sus derechos laborales cuando trabajan darles un trato humanitario en los laboratorios un trato humano también humanitario en toda la cadena del consumo desde la etapa del confinamiento hasta la etapa del traslado hasta la etapa de la matanza en el rastro igualmente los espectáculos pues ya ven ustedes que hay sitios inclusive donde ya se han prohibido los circos con animales el más reciente ha sido el estado de Morelos Querétaro también aquí todavía está la iniciativa tengo entendido el biocidio matar a un animal así por cualquier razón arbitraria y el genocidio contribuyendo a la extensión de alguna especie que respeta los cadáveres y luego el elemento de la protección de todos estos seres por parte de las ONGs como sus representantes legales ¿tienen derechos o no los animales no humanos? bueno pues este a ustedes les toca decidir eso pero indudablemente que hay una tendencia social creciente a aceptar que tenemos obligaciones morales hacia ellos y que ellos tienen derechos morales y jurídicos pero lo que el filósofo dice es que donde quiera que se encuentre tienen derechos morales y si tienen derechos morales aquellos sitios donde no está plasmada una ley dichos derechos morales deben pugnarse porque esos derechos se plasman en la ley porque existan y sean reconocidos legalmente no solo moralmente luego está Kask Sunstein Kask Sunstein es este un abogado también muy connotado estudió en Harvard junto con Obama y Obama lo ha hecho su asesor y mucha prensa ha atacado a Kask Sunstein porque Sunstein sostiene que la ley debe incorporar a los animales otorgándoles derechos a través de representantes legales muchas gracias por su atención actualmente es diputado por representación popular en la asamblea legislativa del distrito federal en la sexta legislatura así como presidente de la comisión de asuntos laborales y previsión social de la misma sin más cedo la palabra al diputado Jorge Gavino para mí es un me alegro estar aquí siempre me da gusto venir con jóvenes a platicar a debatir a enfrentar nuestros pensamientos para que cada uno de nosotros salga enriquecido con ese choque de ideas yo quisiera reflexionar de una manera muy sucinta muy rápida donde estamos también parados desde el punto de vista jurídico y hacia donde vamos en un punto insignificante del universo en un segmento determinado de tiempo se encuentra perdido el ser humano se encuentra perdido el hombre ser no genio ¿dónde estamos parados amigas y amigos? releyendo a Fernando Lazal en un extraordinario libro que todavía es vigente no obstante el paso del tiempo cuando se pregunta ¿qué es una constitución? y él se contesta una constitución no es la que tinta el papel lo que realmente gobierna son los factores reales reales de poder será así los factores reales de poder hace algunos días en la asamblea legislativa encabezando yo a varios diputados que firmamos un documento para obligar a la asamblea que discutiéramos el asunto de la fiesta brava de la mal llamada fiesta brava firmamos 34 diputados es decir la mayoría de la asamblea somos 66 la mitad más uno 34 diputados de todos los partidos evidentemente 34 diputados firmamos y hicimos una excitativa para que se debatiera ya la prohibición de la fiesta brava en el Instituto Federal y lo hicimos así porque han pasado ya más de un año en donde está congelada la iniciativa en una comisión presenté una excitativa para que se dictamine en virtud de la cual se cambió de comisión del reglamento interno de la asamblea dice que cuando pasa más de un mes sin prórroga que puede prorrogarse otro mes más y no se dictamine se puede hacer una excitativa para que el presidente de la asamblea cambie la iniciativa a otra comisión que es la comisión de estudios parlamentarios y prácticas legislativas cosa que ocurrió sin embargo todavía no se dictamina ¿cómo podríamos explicarnos amigas y amigos que si tenemos mayoría en la asamblea 34 por lo menos 34 de los 66 diputados no podemos aprobar una ley que por lógica tendríamos que aprobar si somos mayoría porque Fernando Lazal tiene razón factores reales de poder y una vez les digo si va a pasar la prohibición de animales en circos no hay mucha oposición de los factores reales de poder está pasando en algunos estados hay cierta oposición hay cierto agente de recursos económicos que se oponen sin embargo pueden vencer se pueden vencer esas situaciones fácilmente pero ¿qué pasa con los toros? si fuera gradual la razón pues tendría menos razón de ser el espectáculo de toros que lo de los circos porque finalmente este espectáculo bárbaro de los toros es el único espectáculo permitido en donde a un ser se le empieza a torturar la gente ve esa tortura hasta la muerte es un espectáculo lícito que permite ver el sufrimiento ¿por qué se continúa eso aquí? si hay mayoría en la asamblea en la que estamos en contra de ese espectáculo bárbaro porque los factores reales de poder son los que realmente gobiernan me opongo a que siga esta barbarie y entonces como no hay razones como no hay argumentos de la contraparte para poder debatir de una manera lógica este tipo de espectáculos entonces no debaten porque van a perder el debate y entonces lo más sencillo lo más cómodo es guardar la iniciativa inclusive prohibir al presidente de la comisión que convoque a esa propia comisión para debatir sobre ese tema de las dos comisiones a las cuales se turnó la iniciativa de los toros una lo aprobó por mayoría que es la comisión de cultura a la cual pertenezco aprobó que se debatiera porque lo consideramos que no es cultura el espectáculo tautino ya no se debatió en la comisión sustantiva y entonces está congelada y permanecerá así hasta en tanto los factores reales de poder no cedan en ese impulso nosotros seguiremos desgallitándonos escribiendo argumentando que todo esto es un error desde el punto de vista de evolución social los animales amigas y amigos ya se dijo aquí pueden o no tener una razón pueden o no tener un pensamiento muy evolucionado pero lo que sí sabemos es de que tienen dolor que sufren también igual que nosotros que sueñan los animales y está comprobado que tienen sueños los animales sueñan tenemos que seguir buscando alcanzar la evolución a la cual esta humanidad va vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando no me queda ninguna duda pues yo les agradezco mucho la oportunidad estaré pendiente a los comentarios que ustedes quieran hacer sobre todo decíamos a eso hemos venido yo quisiera que soñemos juntos por una ciudad mejor vamos avanzando en este en este terreno muchas gracias por su atención a continuación tomará la palabra el licenciado Gustavo Larios Velasco es presidente fundador de la asociación mexicana por los derechos de los animales AMEDEA en 1996 y a México antitaurino MANT en el 2007 y lleva seis años como consultor de Humanized Society International y de World Society for the Protection of Animals sin más cedo la palabra al licenciado Gustavo Larios primero quiero agradecer al seminario de filosofía del derecho de la facultad del derecho de la UNAM haber organizado este foro importantísimo que además me emociona saber que dentro de los asistentes hay representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la PAUT con quienes hemos tenido un trabajo muy cercano precisamente buscando que la que la normatividad protectora de animales no sea letra muerta he estado ocurriendo cosas muy interesantes que voy a tratar de resumir de narrar pero que sí a partir de este pensamiento después de escuchar a mis compañeros del presidium que desde luego han expuesto de manera magistral lo que ha ocurrido a lo largo del pensamiento de la humanidad a lo largo de la historia pues viene a mí un un recuerdo constante justamente en esta facultad lo tenía yo mucho siendo estudiante con qué imprudencia decían como si les constara que los animales no humanos no piensan ya lo sabían ya habían estudiado todos los millones de especies que hay en el planeta yo creo porque lo hacía con toda la certeza cuánto ego y yo digo cuánto miedo tenemos de aceptar que pueda haber otros seres inteligentes y hoy todavía la etología cuando más nos demuestra una inteligencia impresionante de animales no humanos así es la resistencia no es que tiene que ser instinto tiene que ser vamos se buscan un montón de explicaciones verdaderamente absurdas porque creo que nuestra especie tiene un temor terrible a que se caiga ese pedestal de semidios de que es algo especial simplemente por ser humano no se ha ganado ningún ningún privilegio por su propia acción que bueno si analizamos lo que hemos hecho como especie en el planeta y en el tiempo que lo hemos hecho pues no creo que podamos llamarnos en absoluta conciencia superiores y además relacionamos esto ocurre mucho con los taurinos precisamente con los cazadores esta cuestión de la superioridad con la inteligencia pero al mismo tiempo con la o el derecho entre comillas de torturar a los demás que no debe ser exactamente al revés que no una forma de mostrar la superioridad es precisamente siendo como lo decía Benito Juárez espíritus compasivos que él mismo los definía como los espíritus de la verdadera fortaleza esto es mucho de sentido común el derecho finalmente es un instrumento que debe de servirnos a nosotros pero debe de servirnos sobre todo llevando la ética a su expresión de obligatoriedad yo creo que el derecho efectivamente y aquí me vería muy positivista pues bueno existe en la medida que tiene la capacidad de hacerse valer de la coercitividad pero si nos vamos a ese campo con más razón habría que reconocer el derecho a los animales porque ya existe normatividad que protege a los animales y no solamente los protege como es el caso de las normas sanitarias para proteger la salud del humano no tenemos 28 estados en todo el país que tienen leyes protectoras de animales que protegen a los animales por ellos por su capacidad de sufrir en ese ámbito diría yo que no hay ningún problema para reconocer derechos a los animales no humanos pero vamos más allá de esto vámonos a la razón que es lo que realmente queremos con el derecho yo he sido un denunciante de crueldades y he sido un promotor de leyes he participado puedo decirles que por ahí llevamos contadas unas 25 leyes en todo el país en los que hemos trabajado directamente incluida la ley de 2002 en la Ciudad de México y desde luego nos ha interesado ir más allá siempre les he dicho yo que conseguir una ley y nunca aplicarla pues es una vergüenza estamos llevándonos medallitas ¿para qué queremos medallitas? el sufrimiento está ahí y lo que nos movió es lo que nos sigue moviendo hasta hoy en día mientras los animales sigan sufriendo de nada nos va a servir el seguir impulsando leyes para proteger entre comillas a los animales y por eso nunca hemos dejado trabajar en ello de denunciar en ello y ahora bueno con la pavota estamos emocionados de que se empiece a generar de manera permanente una unión entre todos las dependencias que tienen que ver con esto la policía la brigada de vigilancia animal desde luego la consultoría jurídica de servicios legales con los jueces cívicos y de ahí le seguimos desde luego el tribunal superior de justicia al propio ministerio público pero ya que estábamos bien emocionados con la penalización del maltrato animal lo que nos encontramos es que la fiscalía de derechos ambientales que es la primera que empieza a trabajar aquí y alguna vez recibe una llamada de una de las ministerios públicos y se emocionó saber que realmente le interesaba el tema y me dije wow vamos por buen camino pero yo ahorita lo único que me enteré es que se les ocurrió utilizar a la policía con una orden de cateo además hasta movieron al judicial al poder judicial para ir a sacarle los perros a una señora acumuladora de perritos y hacer un operativo de la una de la mañana a las siete de la mañana metiéndose a la recámara de una señora de 70 años otra de 90 para quitarle a sus perritos para eso sirvió la penalización una vergüenza lo ocurrido ahí no, no nos vamos a quedar ahí y no vamos a pelear porque pelear no se gana nada o sea yo estoy verdaderamente convencido de que hoy en día tenemos diputados como el diputado Gaviño como verdaderos representantes populares como la delegada de Tlalpa no sé tenemos tenemos a personas verdaderamente valiosas en la política como las tenemos en la academia de ahí cuando me llegó la invitación precisamente en ese mes no puedo olvidarlo de la doctora Presa me emocioné muchísimo ¿no? empecé a recordar todos mis tiempos de estudiante cuando su servidor era visto realmente como alguien ridículo hoy en día les digo que ustedes deben de disfrutar enormemente de una nueva generación en la que lo natural es esto en la que un foro como este tiene éxito donde se llama y verdaderamente interesa y despierta el entusiasmo de la gente hace varios años cuando estudiábamos aquí el diputado Gaviño y yo hacer un foro de esto pues yo había encontrado vacío y además digo que nos corren de la facultad era otra cosa totalmente hoy es el momento perfecto para trabajar en esto y yo soy un gran optimista cualquiera pensaría que podría haberme cansado de tanta y tanta decepción de tanta y tanta traición sin embargo lo único que veo es que precisamente porque andamos mal éticamente y que entre toda la cadena de injusticias los que sufren las peores son los animales no humanos porque para ellos pues se les puede poner legalmente en fila para ser asesinados enterándose todos los demás lo que está pasando aquí yo sí pienso como Gary Fransione aunque debemos entender que todos son procesos que si realmente queremos resultados tenemos que ir reconociendo que las cosas van poco a poco no es que seamos conformistas es que realmente es la manera de hacer las cosas nada se transforma de un momento a otro hoy en día pues tenemos que aceptar que que si lanzamos una iniciativa para que nadie coma carne pues seguramente perderemos eso es un hecho tenemos que lanzar iniciativas donde sabemos que la sociedad por lo pronto está de acuerdo después vendrán las estrategias o antes claro vendrán las estrategias también para que comprendiendo esos poderes fácticos de los que se ha hablado pues podamos esperar ganar pero tenemos que partir de que la sociedad esté convencida de ello hoy en día la sociedad está convencida de que todos los seres con cerebro no lo tienen de adorno los seres con cerebro no se parecen a la silla ni al coche se parecen a nosotros y especialmente no porque piensen más o menos aquí hay muchos humanos y hay muchos gobernantes y gobernados que no muestran precisamente que el cerebro funciona muy bien no es tanto la cuestión de pensar y esto ya lo dijo Benham hace cuánto tiempo si el tema es el pensamiento pues entonces démosle mucho más derechos a un perro o a un caballo adulto que cualquier recién nacido humano así de fácil que hay personas con discapacidades mentales que no pueden por sí mismos reclamar sus derechos tampoco ese tema esa capacidad de pensar de ser inteligentes o de reclamar por sí los derechos no hay capacidad de goce tampoco no pongamos más pretextos es efectivamente esa capacidad de sufrir la que compartimos todos y por eso me alegro tanto de la presencia de la CNDH la CNDH tiene que ponerse ahora en los zapatos en las pezuñas y en las patas de todos los animales y en las aletas y donde tengan que ponerse porque los derechos de los animales también son tema en los derechos humanos es decir se ha caminado se ha caminado mucho hoy tenemos legislación federal que protege en todo el país a los animales de consumo en los laboratorios a los animales silvestres a los utilizados en las escuelas en docencia pero además tenemos 28 leyes en todo el país que protegen a los animales solo quedan vergonzosamente cuatro estados por ahí que todavía no tienen ni ley protectora de animales pero es un hecho que si nos vamos a la definición de derecho objetivo los animales tienen derechos y si nos vamos al tema del justnaturalismo también sería una cuestión ya muy interesante pero nos llevaría a pensar si no ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad que se ha contado con legislaciones ridículas absurdas hoy mismo en Medio Oriente siguen torturando mujeres simplemente porque pues así ha surgido de sus órganos formales de creación del derecho una normatividad ridícula tienen o no derechos los animales pues lo único que falta es el reconocimiento de sociedades capaces de vencer su miedo su egoísmo y reconocer que hemos sido esclavistas y esclavizados a lo largo de la historia de nuestra propia especie y hoy estamos siendo discriminadores y esclavizadores contra las demás especies eso es el tema que piensan que sienten que tienen mecanismos de comunicación y de relación entre ellos por supuesto lo único que ha impedido verlos nuestra tremenda ignorancia y además el tremendo miedo a darnos cuenta de que somos eso animales en algún debate contra el taurino él me decía muy enojado es que el señor que dice que es animal yo en cambio soy hijo de Dios medio ternura ¿no? ¿a qué otro reino pertenecemos si no es al animal? por eso decía alguna vez algo Alejandro Herrera que me pareció una maravilla ni siquiera se me ha ocurrido pensarlo pues que no antes de los derechos humanos están los animales ¿no? ¿por qué? pues por lógica son animales y están humanos y no humanos pero claro nosotros somos los que creamos el derecho y pues lo acomodamos bien padre ¿no? en realidad necesitamos ir hacia un lado todo este egoísmo y más que hablar aquí o empezar a debatir qué es el derecho positivo vigente pues para eso tienen aquí sus clases con los excelentes maestros yo les diría perdamos el miedo y perdámoslo como como juristas pero sobre todo como seres humanos a aceptar que nos vendría muy bien olvidar un poquito tanta cosa que nos han dicho las religiones y que después lo ratifican los científicos en muchas formas que parece que que el ego y la falta de sentido por ahí pesa también cuando uno ve un protocolo científico en un experimento con animales no puede sino aterrarse después de que torturan millones y millones y millones de animales y en un experimento donde se llevan quizás cientos dice el protocolo bueno ya sabemos que esto funcionó en la ratita tal pero pues hasta ahí no sirve de nada en otra especie señores de nada imagínense cuando realmente experimentas es cuando sueltan el fármaco y empieza a pegar las consecuencias a la gente ahí es cuando están experimentando por qué no hacerlo con tejidos humanos por qué no utilizar la placenta por qué ignorar en la docencia que hay organizaciones como Internich en Inglaterra que precisamente le lleva a las universidades robots programas donde ya se puede evitar en altísimo porcentaje la tortura de los animales en la docencia y finalmente hay una pregunta si de verdad fuera necesario estar practicando los animales pues hagámoslo como lo hacemos con los humanos yo no veo que en la facultad de medicina se lleven a varios humanos y los tengan ahí encerrados para sacarlos cuando se les antoje ¿por qué no podemos hacer exactamente lo mismo? ¿por qué? porque no ha habido freno alguno porque no ha habido autoridad porque no ha habido esa labor de poner los límites a la locura humana por parte de un gobierno que como decía Sócrates más vale que sea sabio y si no mejor no lo tengamos cuanto al planeta se quedaría sin presidentes y no estaría mal porque la verdad es que no hemos hecho muy bien las cosas estamos a sus órdenes en la media para que que la conozcan para que les transmitamos nuestra experiencia de los mecanismos de denuncia vamos a ir teniendo logros cada vez más grandes como muy bien lo decía Juárez somos mucho más fuertes aquellos que pensamos desde la paz y es por ahí es por ahí el camino nada más que tenemos que ser inteligentes ha funcionado levantar letreros frente a la plaza de todos en su momento fue muy importante muy valioso pero si llevo 90 años haciendo lo mismo pues no eso no hay que evolucionar hay que realmente ir dándonos cuenta que necesitamos de los argumentos de las experiencias de otros países y todo lo que nos dicen los taurinos aparece verdaderamente ridículo frente por ejemplo a toda la enseñanza de lo que ocurrió en Cataluña el cambio ha sido realmente enorme yo creo que no tenemos por qué detenerlo no tenemos por qué frenarnos ahora ante algo que sabemos desde que nacimos que estamos llenos de muchos gobernantes corruptos de muchos servidores públicos inútiles pero que al mismo tiempo tenemos muchos servidores públicos que valen la pena y que cada vez están más presentes y con los que tenemos puertas abiertas y podemos estar trabajando no nos no nos podemos desanimar cuando en los últimos 10, 15 años hemos hecho lo que no se había hecho en muchísimo muchísimo tiempo antes las posibilidades son grandes yo estoy convencido de que los animales no humanos deben ser reconocidos en sus derechos hoy es un tema el estatus en varias partes de Europa y de Estados Unidos existen las personas las cosas y los seres sintientes no es algo nuevo no estamos inventando nada solamente es desconocimiento ignorancia poderes nocivos intereses económicos los que detienen este reconocimiento y la gente tiene que tener el ánimo para hacer que las cosas cambien que me encontré a un juez cívico inútil pues me quedan la pavor me quedan las contralorías me quedan mecanismos vamos hasta derechos humanos yo he ganado asuntos yendo a derechos humanos asuntos de animales uno muy interesante porque allá en ante una autoridad estaba torturando animales y convocando a torturar animales en Morelos justamente me tocó denunciarlo no me recibe la denuncia me voy a derechos humanos del Estado y me dicen estos derechos humanos no de animales me dijo oye si me roban mi coche no me quieren levantar la denuncia usted está esperando los derechos de los coches ¿qué está esperando? es mi derecho de acceso a la justicia qué ignorancia impresionante me fui a la CNDH la CNDH me dio la razón y pues le llamo a la CNDH el tipo terminaron dándole una amonestación pública siendo un altísimo servidor público y lo cogieron vino el peso del CNDH entonces realmente sí podemos conseguir muchas cosas a veces no muy jurídicas hubo un subprocurador que me dijo ah licenciado me viene usted con sus leyesitas de protección de animales esto fue también Morelos maravilloso Morelos siempre tan apegado a la justicia este subprocurador no sabía que había una ley estatal de protección a la fauna que obliga a todas las autoridades que están llevando un procedimiento en el que se encuentran involucrados animales a dar en custodia de una asociación defensora a los animales para que el animal no esté padeciendo años y años hay una locura en lo que los humanos se ponen de acuerdo entonces me salió me salió con eso el subprocurador me moví por todos lados y no había forma de hacer reaccionar al aparato de justicia allí en Morelos y pues le mandé a toda la caballería de twitters y facebookeros para que le mandaran un cordial saludo y entonces el subprocurador atendió la ley se vale de todo se vale de todo siempre y cuando respetemos la ley pero sobre todo respetemos la idea de que va a ser a través de acciones pacíficas pero muy decididas muy firmes que las cosas van a cambiar sin más entramos al periodo de respuestas preguntas de preguntas y respuestas si estamos hablando de proteger a los animales y hablamos de seres sintientes dentro de esta protección entran los insectos la segunda es si estamos reconociendo la subjetividad de los animales a partir de los argumentos de seres sintientes ¿qué pasa con la inteligencia? si hablamos de que los animales son inteligentes bueno toda la naturaleza en sí tiene una inteligencia que de hecho nosotros los seres humanos no hemos acabado de comprender podría haber otro tipo de argumento filosófico que explique esto o que me permita hablar de un derecho en estos términos si bien lo hable el esfuerzo que están haciendo para la protección animal todo el esfuerzo que se haga en política animal será insuficiente desgraciadamente mientras que tengamos esa dinámica en pos del valor en pos del lucro económico es decir también hay que plantearnos no solamente respetar los derechos de los animales sino también cuidar el entorno ambiental y como también esto es de aportar yo considero que bueno como estudiante de la facultad de derecho sería sano o yo lo pongo a consideración de ustedes que la materia de derecho ambiental sea obligatoria dentro de la currícula de la licenciatura dado la importancia que cobra por ejemplo el cambio climático y la depredación de las especies porque no es posible que uno como estudiante de derecho se le dé mayor énfasis a las cuestiones lucrativas antes que a las cuestiones ambientales porque hay que recordar que como decía el señor vivimos en una interdependencia es decir todos dependemos de todos y si nosotros acabamos con nuestro entorno los medios de sobrevivencia de la humanidad estarán seriamente cuestionados gracias ¿cómo podríamos establecer esta relación que existe entre la ética y la moral y llevarla al campo del derecho que sea totalmente exigible de acurídica sobre esta materia se habla de la personificación de las especies entonces ¿cuál es esa diferencia entre la personificación que sería ya propiamente hablar de una representación de las especies y por otra parte la cuestión del reclamo de los derechos difusos finalmente sí a nivel digamos local hay tanto leyes en todos los estados hay unas cuantas normas oficiales pero a nivel federal ¿cómo lo podemos empatar? ¿cómo podemos llegar a la interpretación de la protección animal a nivel federal si a nivel federal no hay en sí una legislación se quedó en una simple iniciativa que está congelada ahorita en la Cámara de Diputados no somos superiores esa es la teoría de lo que nos enseñó hace tiempo somos más complejos pero ningún ecólogo nos va a decir que porque somos más complejos somos superiores somos rebasados en muchos ámbitos de superioridad por otros seres en agudeza auditiva en agudeza visual en velocidad en fuerza en muchísimos aspectos somos rebasados entonces la única superioridad nuestra es la que nos confiere también responsabilidad nuestra superioridad cerebral nos confiere también una responsabilidad ética es una superioridad que lleva a doble boleto y respecto a los insectos podemos tener éticas cada vez más amplias no solamente basadas en la posesión de un sistema nervioso central y en la capacidad de sufrir o de tener placer no sabemos si estos seres sufren o tienen placer porque no tienen un sistema nervioso central pero no es garantía de que no no sufran en todo caso por ser seres vivos seres movientes vivos y merecen nuestra simpatía eso no quiere decir que nos dejemos este picar por el mosco del dengue en respeto hacia que es un ser vivo como no nos dejaríamos matar por por un animal un mamífero feroz tampoco porque en eso todos estamos en un plano de igualdad en la naturaleza todos tenemos derecho a defendernos y el derecho a defendernos a la legítima defensa es un derecho que ninguna ética condena si yo mato a alguien en legítima defensa una ética cualquiera de estas no me va a decir bravo lo mataste pero no me va a condenar si yo defiendo a un ser querido y para ello tengo que matar no voy a ser aplaudido por la ética pero si voy a ser comprendido y voy a ser justificado no voy a ser condenado por ello y en ese sentido quizás debemos menos arbitrariamente de cómo lo hacemos andar matando insectos por aquí por allá porque tienen un si ustedes leen a este gran entomólogo que es Wilson para él sin los insectos no seríamos nada en este planeta entonces merecen toda nuestra simpatía y que si tenemos que considerar si matamos a un insecto o no no debe ser por una razón frívola ay es una araña písala no necesariamente tenemos que hacer eso si nos puede hacer daños y no podemos hacer que regrese a su nicho ecológico entonces si tendremos que hacerlo porque hay un vacío territorial y todos tenemos este imperativo territorial pero muy a menudo no hacemos estas consideraciones entonces hay un llamado a que hagamos estas consideraciones respecto a los insectos la naturaleza no es inteligente ni es cruel la característica de ser inteligente o cruel pertenece a seres con cerebro de manera que la naturaleza está en otra categoría muy diferente cuando Lovelock y Margulis dijeron que Gaia se comportaba como un organismo mucha gente se lo tomó muy en serio en todo el movimiento New Age entonces empezaron a adorar a la tierra y entonces se asustaron Lovelock y Margulis y dijeron nosotros no queríamos decir eso queríamos decir que la tierra se comporta como un organismo pero no es un organismo en ese sentido yo en mi posición personal es que hacia la naturaleza tenemos deberes indirectos y esto va un poco hacia los que han llamado derechos difusos el derecho difuso los y la tendencia filosófica desde los años 60 del siglo pasado hasta ahora es que los animales no humanos hacia ellos tenemos deberes directos no indirectos Tomás de Aquino y Kant les concedían deberes indirectos hay que ser buenos con los animales porque si vamos a ser buenos con nosotros mismos hay que ser buenos porque ellos valen por sí mismos pero la naturaleza los ecosistemas el agua los ríos la tierra etc deben ser protegidos pero en vistas a que son el hábitat de todos nosotros y sin ese hábitat pues no podríamos sobrevivir porque tenemos deberes indirectos no deberes directos en ese sentido totalmente de acuerdo con que hay que cuidar el entorno ambiental y que hay que darle mucha importancia al derecho ambiental en esta facultad es fundamental sé de una colega del instituto que está viniendo a esta facultad a tomar un curso de derecho ambiental así que es fabuloso que se esté haciendo y que se haga obligatorio sería mucho mejor lo de los derechos naturales la palabra derechos naturales nos hace mucho ruido a los filósofos porque dice Mosterín cuando yo disecto un cadáver no le encuentro corazón cerebro una pierna unos ojos pero no le encuentro los derechos naturales muertos por un lado es mejor hablar de derechos morales los derechos morales son construidos por comunidades en diferentes lugares pero si por derechos naturales se entiende estos derechos morales estaría de acuerdo pero si se les quiere objetivar más de esto no estaría de acuerdo todos los animales deben ser tratados con consideración no tenemos por qué matarlos y si hubiera la necesidad casi casi de la legítima defensa pues habría que encontrar también los mecanismos para hacer hacerlo de la manera menos cruel no se puede matar no es lo mismo matar a un alacrán que te va a picar a toda velocidad de un pisotón si no te queda de otra a echarle alcohol y prenderlo aquí hay muchos problemas que nos llevan a responder el compañero que está en la parte superior de que estas cuestiones que tienen que ver con el ser un humano empático o con consideraciones morales hacia los diferentes ya no se queden en el ámbito del derecho natural desde hace muchísimos años esto está aterrizado en legislación que como decía yo hace un momento no solamente está protegiendo a la propia sociedad como sería en principio lo que ocurre en la reforma del código penal estamos hablando de sujetos peligrosos y el estado tiene que hacer algo comer límites dar un tratamiento psicológico proteger en fin a las sociedades peligrosas en caso de la legislación de sanidad que es una legislación federal pues tiene que ver con la protección de la salud humana ok hasta ahí todo esto está bien pero el tema de por qué esta protección no se da a nivel federal pues es porque no es materia federal la protección a los animales no está considerada dentro de las atribuciones de la federación luego entonces se entiende reservada a los estados por eso existen 28 leyes protectoras de animales en los estados donde si el tema es el sufrimiento del animal se está protegiendo a los animales a nivel federal es otra la cuestión se protege también del maltrato del sacrificio a los animales silvestres el tema es la protección de las especies finalmente hay que preservar ecosistemas porque finalmente nos vuelve a pegar a los humanos no sé si quede claro pero es por ahí el asunto entonces a mí me sorprende mucho que de pronto aparezca una ley protectora de animales a nivel federal yo digo pues que eso no es materia federal habría que discutirlo que bueno que estamos entre abogados ya encontraremos el foro y el tiempo para ello pero es realmente un tema muy interesante pero se ha ido caminando efectivamente la Ciudad de México es uno de los ejemplos más avanzados de legislación protectora de animales donde también hay un avance muy grande en materia de efectiva aplicación y eso sí tanto en el EFE como a nivel nacional seguimos siendo una verdadera vergüenza de incompetencia de las propias autoridades que tienen que aplicar las leyes pero bueno tenemos de todo lo importante es que como ciudadanos como abogados como juristas realmente empecemos a utilizar nuestros conocimientos para organizarnos y generar el cambio no podemos seguir permaneciendo simplemente como testigos de lo que está ocurriendo ni diciendo que los políticos están mal cuando no realmente llevamos a la práctica la participación ciudadana gracias muchas gracias el día 10 de febrero del presente año una noticia conmocionada en internet resulta que en un zoológico en Europa mataron a una jirafa probablemente eso sea común en los zoológicos que sacrifico el punto fue que subieron un video destazando a la jirafa sus piezas fueron lanzadas a los leones para ser boradas mi pregunta es no desde su título profesional sino desde el corazón la opinión que merece esto es acaso que estamos haciendo una fiesta de sufrimiento de los animales mi pregunta en sí es saber a qué se limita la aplicación de la protección a los animales por ejemplo he visto que ya se ha castigado a ciertas personas por el maltrato animal pero ¿qué pasa con las empresas? hemos visto que también se exceden tanto en el número de animales con los que practican y hasta ahora la verdad no se ha ido de ninguna empresa que haya sido sancionada ¿cómo fomentar en una sociedad que lamentable la de México la educación es muy mala ¿cómo fomentar en las personas ese agrado por los animales? La jirafa pues es un tema que tenía muchísimos matices para ponernos verdaderamente preocupados porque supone que estamos hablando de uno de los lugares del mundo más civilizados ocurre un poco lo que en Canadá donde además ahí pues investigando la legislación este al respecto pues nos enteramos de que en Canadá a las focas la legislación permite matarlas como se le pega la gana a la gente yo la leí la tuve en mis manos es increíble o sea la legislación que tenemos nosotros tratando de ser animales de consumo en México es una de las mejores del mundo ojo mucho mejor que en Estados Unidos la legislación en México para defender a los animales de consumo el tema aquí es si a los diputados les encanta de pronto aquí ya vamos al campo de las normas ya no son los diputados ya son las propias autoridades ejecutivas administrativas las que las emiten y donde pues con muchísima facilidad digamos dentro de lo que cabe con luchas de de veterinarios conscientes muchos activistas pero se fue abriendo desde hace muchos años las normas oficiales mexicanas la ley federal de sanidad animal data de muchos años atrás y la protección que se supone legal hay para estos animales los de consumo los utilizados en laboratorios en docencia es muy grande ¿qué es lo que pasa? nada absolutamente nada en el caso acá que decía de la jirafa y de Canadá yo desconozco cómo entrará en Dinamarca la legislación al respecto efectivamente lo más inaceptable ahí fue el cómo convirtieron esto en un espectáculo ¿qué le están enseñando? porque vean niños ahí además ¿qué están enseñando en su propia sociedad? hace no mucho anduve yo en Holanda y estaba yo fascinado y dije wow primero mundo qué maravilla todos en bicicleta mira que me empiezo a asomar a las tiendas ¿no? piel pero qué una locura por todos lados no, tampoco están tan bien entonces la verdad de las cosas es que en todos los países nos duele este tremendo ego que tenemos de especie el problema efectivamente me adelanto un poco con el compañero de la educación efectivamente tenemos que trabajar ahí hoy mucha gente no ha leído bien la ley de protección de los animales del Distrito Federal que obliga a cada uno de los delegados a vincularse con organizaciones civiles y a establecer un programa para promover los derechos de los animales para educar en materia de animales a la población es obligación por ley todos los delegados eso no lo sabe nadie ni los delegados entonces ha habido un trabajo constante de grupos defensores muy fuerte para conseguir legislación pero si tenemos que ir a la par ahora este proceso no es fácil no es sencillo porque vivimos en una sociedad creada para la impunidad muchos mexicanos se creen listos por ser ladrones y por ser corruptos y lo presumen esto es gravísimo pero de verdad o sea ustedes pueden de pronto preguntar en diferentes sectores sociales si van a encontrar orgullo de quien se ha robado algo soy bien listo porque soy ladrón entonces desde ahí hay mucho muchas cosas que cambiar que ya no son propiamente del ámbito de los derechos animales sino de una cultura que tenemos que ha ido dejando los valores a un lado totalmente por eso Medea se ha ido transformando en una sociedad de defensa de animales en una sociedad que lucha por una cultura distinta dentro de pronto van a enterarse ustedes de un festival maravilloso y está aquí quien ideó ese festival del perro una compañera que no solamente es una super defensa de animales sino que trabaja en el instituto nacional de antropología de historia y pues ideó llevar este conocimiento sobre la relación histórica cultural que tenemos con el perro es bien importante mover toda esta parte cultural yo coincido plenamente si no generamos un consenso y una conciencia social de nada nos va a servir la legislación como no nos ha servido de nada el código civil y el código penal nada más analicemos la cifra negra que tenemos en México cuántas órdenes de aprehensión se libran cuántas se ejecutan en cuántas hay sentencias condenatorias comparado con los hechos que están ocurriendo es una verdadera vergüenza lo que ocurre en nuestro país en materia de cifra negra en materia de crecimiento de violencia en materia de impunidad en materia de violación a los derechos de género a mí me llamaba mucho la atención estar viendo al presidente Obama al primer ministro de Canadá y al presidente de México con las tremendas colas que tienen que les pise verdaderamente impresionantes a todos de los problemas gravísimos en su país de violencia de todo lo que se ha generado tengo Estados Unidos pasándole las armas a los narcotraficantes aquí en México pero están criticando a Venezuela porque no se ven a sí mismo no quiero decir que Venezuela esté bien o mal vergüenza de verdad y estaban en el Estado en el Estado de México que es el Estado de los de mayor violencia de asesinato a mujeres de todo el mundo y se pusieron a hablar de Venezuela que es esa falta de conciencia es lo primero que tiene que movernos recuperar valores por eso derechos humanos por eso entender que la violencia va completa nosotros no odiamos humanos estaríamos amorados imagínense pues somos los propios humanos que vamos a ir de esto vamos a odiar a nuestra propia especie eso es absurdo esto siempre lo he dicho yo con grupos defensores de animales que partan es que yo odio al humano no pues entonces dedícate a otra cosa pero no defiendas animales primero déjale oír ¿no? primero vete a cualquier lado psicólogo o neuróticos anónimos chau tequila lo que sea relájate y después después defiende a los demás seres el tema de la violencia involucra a humanos cuando hablamos de violencia familiar hablamos de violencia de género de maltrato infantil y de animales y muchas veces de esa tortura a los animales es una forma de torturar machos mexicanos a sus mujeres que aman a los animales y emocionalmente las torturas maltratando al animal entonces es increíble como de verdad el círculo de la violencia es uno solo no hemos visto a los más débiles entre los débiles que han sido los animales hoy los empezamos a ver hoy podremos empezar a avanzar para que la legislación existente que es buena es abundante tenemos mucho como rescatar animales y rescatar a gente en posiciones vulnerables debemos empezar nosotros a hacer que esa ley se aplique esa es una parte fundamental hoy en día no quiere decir que no podamos seguir mejorando que probamos las corridas de todos y todo que para mí ha sido un tema esencial en mi trabajo animalista la cuestión de las corridas de todos pero que debemos ya de dar ese nuevo paso no somos defensores de animales no humanos somos defensores de la justicia de entender la capacidad de sufrir todos los demás humanos o no humanos y entonces así podremos generar una sociedad pues mucho más pacífica el tiempo nos ha ganado y más adelante podremos ahondar en esto y seguramente algo más importante les podría decir el doctor Alejandro no quería dejar pasar la pregunta del maestro César sobre la correlación entre derechos y deberes más teórica digamos hablando con mi colega el doctor Juan Antonio Cruz Parcero pues él dice que no a todo derecho corresponde una obligación o viceversa y puede haber casos en que así lo sea por ejemplo mi obligación de detenerme cuando el semáforo está en rojo quizás no genera un derecho del semáforo a que lo respeten pero por eso fui muy cuidadoso en decir que cuando tengo un individuo tiene una obligación con otro individuo ahí sí podemos generar el derecho del otro individuo a que yo cumpla con mi obligación pero puede haber otros casos más abstractos de obligaciones a los que no corresponden derechos pero si lo concretamos de esta manera de individuo A versus individuo B me parece que siempre que A tiene una obligación con B B tiene el derecho por vía propia o interpósita si carece de voz de reclamar que yo cumpla mi obligación con ese individuo B lo de la jirafa me recuerda que está a punto de ser un chimpancé que está en un zoológico no recuerdo de dónde ahorita que lleva muchos años ahí de ser declarado persona y va a ser así un precedente jurídico que no se ha dado antes lleva muchos años ahí y lo van a declarar persona y sacarlo del zoológico esto puede suceder en muy poco tiempo y respecto a lo de la India también una lectura atenta del párrafo donde se menciona el carácter de personas no humanas en la India que es un país muy sensible hacia los animales al menos en su filosofía porque en todos los países nos contradecimos en nuestras filosofías el párrafo dice que deberían ser considerados personas no humanas entonces todavía no los declaran personas no humanas dice que deberían ser considerados personas no humanas falta un paso pero todavía no los declaran personas no humanas pero es un gran avance ya esa esa reflexión el asunto de las pieles el consumo de pieles pues sí todo eso es una consecuencia de de pues de no abrazar un vegetarianismo que se lleva el respeto a los animales actualmente por ejemplo del PAN Intergovernmental de Derecho Climático donde el doctor Rayenda Pachauri es el presidente él ha insistido muchísimo en que nos abstengamos por ejemplo de comer carne por lo menos una vez a la semana y no por razones éticas en abril me tocará hablar de vegetarianismo ético en el festival Cinema Planeta en Cuernavaca ahí me extenderé más pero hay muchas otras razones entre otras ecológicas por la generación de gas metano del ganado vacuno a la atmósfera afectando la capa de ozono pero sí sería muy bueno que pensáramos más seriamente abrazar el vegetarianismo y después quizás el veganismo para muchos de ustedes en esencia en esto estoy de acuerdo con Gustavo todo se reduce a la educación a fomentar a aumentar el sentimiento de simpatía hacia el otro hacia el otro no humano una simpatía jiumiana no una simpatía de emotiva de que me da la corazonada sino basada en razones si a través de la educación logramos que los jóvenes los niños y la población adulta simpatice con el otro no necesitaríamos la ley la ley se hizo para los torpes contumaces que no quieren entender estas cosas entonces ellos hay que aplicarlas el palo y las sanciones primero eduquemos para no tener que aplicar tan a menudo la ley agradecemos la participación de nuestros ponentes y les agradecemos también su presencia con esto damos por finalizado nuestro evento gracias aplausos 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 aplausos